Hola, mi nombre es Mariana Delgadillo Zarate y estoy a punto de egresar del bachillerato general aquí en Prepa CETIS. Tuve la posibilidad de estudiar con un 45% de beca, 35% fue por mérito académico y el otro 10% porque mi mamá es egresada de Quiro CETIS. Decidí estudiar en la preparatoria del CETIS porque siento que es un excelente referente de nivel educativo. Siempre que yo escuchaba conversaciones de otras personas, hablando de una excelente escuela, escuchaba CETIS. Considero que mi experiencia en CETIS fue muy divertida, aunque tuvo sus momentos complicados como la transición de clases virtuales a clases presenciales, materias con las que nunca me había topado y proyectos a los que había que invertirles mucho tiempo y mucho esfuerzo. Siempre tuve el apoyo de mis maestros, ejercicio días, etc. También realizamos muchas actividades muy divertidas que ayudaban a hacernos ligera esa carga de materias, como los rallies del Día del Estudiante, Semana de Valores, la carrera de Botargas, etc. Yo elegí el paquete químico-biológico para estudiar mi último año de prepa, ya que me llamaron mucho la atención baterías como bioquímica y ciencias de la salud. Aquí tuvimos la posibilidad de hacer viajes a San Francisco, donde visitamos varios museos, también a Biosfera II, que la verdad estuvieron muy divertidos. De las experiencias que me llevo conmigo de este paquete fueron los talleres de RCP y el de Primer Respondiente, en los cuales pudimos aprender las bases para la rehabilitación cardiopormonar, usar un desfibrilador, activación de servicios de emergencia, etc. Siempre he sido una persona muy creativa, por lo que decidí estudiar la carrera de Ingeniería en Diseño Gráfico Digital. Y la escogí aquí en CETIS, ya que al ser una ingeniería me abre muchísimo más el campo laboral. Si aún no te has decidido en qué prepa estudiar, yo te recomendaría CETIS, ya que aparte de tener un excelente nivel académico, te puedes desarrollar en áreas culturales, deportivas o de servicio a la comunidad. Muchos piensan que estudiar aquí es muy difícil, pero la verdad es que no. Te puedes desarrollar en muchísimas áreas que te proporcionarán una formación integral, lo cual yo creo que es muy valioso.